Pero para eso son los desafíos. Para intentar superarse. Chiquitito mago me mata y por la espalda... No, 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 Defer, a Pico no. Venga, chiquito mago me mata, pero Defer no ha podido. El que más me gusta, al fijarlo, se lleva dos puntos. Y de todas formas, aunque no te fija el comentario, por comentar te llevas uno. Bueno, chiquito mago me mata, se lleva aquí, a ver, Epic. Tú tienes que poner, te llames en Epic o en la Play o lo que quieras, con el nombre con el que entras a jugar. Venga, chiquitito mago, le he dado por la espalda un pico. Oh, casi, casi. Ander, regenado. Quedan siete, a ver si me hago alguno. ¡No! ¡No, hijo de Luis Miguel! Venga, mero. Vamos a ver esta partida. Al final, Luis X de 50 es el que me ha matado. No está de mal, Luis. Venga, apunta para Luis, que le ha costado los... Todos, todo el mundo ganaremos puntos. Todos los que estemos en anónimo ganaremos. Creadores de contenido dicen, no, me la tengo que comprar porque es la última, tengo que tener la última para morir. Y eso no tiene nada que ver. Venga, TMX, Orbeov. Gente matándose. Tienen que haber dos jugadores más. Y sí que ha sido anónimo. Mira, esta vez ha tenido suerte. Pero no, no, no. No, no me ha dejado Wilson. Qué malo que es. Fer, el hombre que le gusta matar mapico. Oh, no. El Luis sí que es mejor que el Che. Todos los que contestan también se llevan en punto. Oh, casi me lo cargo. Quiero era chiquito, mago. Pues te dejo 80 de vida, mago. Saco un vídeo resumen diario en mi canal de YouTube. Ahí veis quién sube, quién baja, quién va primero, quién se lleva pavos. Me mata. Tenemos que tenerlo todo igual. No, ya no, ya no. No lo veo. No lo veo. No apareció con el par. No está mal. Para, ¿estás conmigo? Cuarto, para tu casa. Para tu casa. Una victoria para ajustar.